El rey Yo voy con el rey, aleluya Yo voy con el rey, gloria a él Perdido no estoy, al cielo yo voy Pues hablo y estoy con el rey Oh almas que en grandes alientos saliáis Cobrad nuevas fuerzas, cobrad nueva fe En Cristo tan solo socorro encontráis Venid a la luz, caminad con el rey Yo voy con el rey, aleluya Yo voy con el rey, gloria a él Perdido no estoy, al cielo yo voy Pues hablo y estoy con el rey Yo voy 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 con el rey